¡Hola a todos amigos! ¿Cómo están? Soy Dali95 y estamos en Call of Duty Black Ops 2, una partida de fondo. Es un team damage en este mapa de Hijack, en este barquito que por más bombas que la avienten, granadas, explosiones, no se hunden. Es indestructible, como todos lo saben. Y simplemente es de fondo una partida entretenida, realmente buena de ver. Y me parece perfecta para traerles el comentario de este video. Y bueno, este es mi primer video de 2013, el primero de tantos que pienso hacer. Realmente espero que se le hayan pasando muy bien el 2012. Hoy estamos a 5 de enero. El calendario de mi computador está bien, supongo que estará bien. Y espero subir el video el mismo día. Y realmente les hago más este video, más que nada para desearles un feliz 2013, que tengan un muy buen año nuevo. Que por cierto, no sé, algunas familias suelen partir la rosca de reyes. Bueno, acá en México hay una tradición, no sé si en otros países también la habrá, que es partir la rosca de reyes. Creo que no sé si es el 5 o el 6. En mi familia lo hacemos el 6, de hecho el 6 de enero. La rosca de reyes, ya saben, la tradición es que si te sale el monito, que según que es el niño Dios, el niño Jesús nacido, haces tamales. Es una tradición, o sea, a mí no me quitingan por nada de eso, pero es una tradición aquí en México que realmente practicamos. Tal vez no somos los tamales, los tamales siempre los hace la misma persona. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, que los tamales siempre los hace o la mamá, o la tía, la abuela. Siempre los hace la misma persona, aunque no le haya tocado al mono. O no sé si sea cosa de mi familia, pero eso sucede. Muy bien amigos, después de darles buenos deseos para este año, vengo también para decirles que me han propuesto, bueno, un usuario, un suscriptor. Y que un saludo para él si está viendo este video, me recomendó, bueno, me hizo una sugerencia que subiera una serie de Dragon Ball Z. Como muy pocos sabrán o mucho sabrán o no sé, mi primer video fue de Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, que fue para el Playstation 2. Que fue mi primer video en este canal, un gameplay comentado. Estaba medio nerviosillo, ahí todavía, todavía no le agarraba la onda. De hecho, a lo mejor ahorita también me falta un poco de práctica, porque a veces como que me trabo, como que mi mente se queda en blanco. Me pasa varias veces, de hecho intento, a ver si sale la primera toma de este comentario. A ver el micro, bueno, y me sugirió eso y realmente a mí me gusta la idea de subir Dragon Ball. Solo que tengo dos juegos de Dragon Ball de la serie Budokai Tenkaichi. Tengo el Budokai Tenkaichi 2, que es para el Play 2, y el Budokai Tenkaichi 3, que es para el Wii. Tengo de los dos, así que ya ustedes me dirían, por favor se los pido mucho en los comentarios, me digan qué serie, qué juego quieren que suba. Dragon Ball, Budokai Tenkaichi 2 para el Play 2 o el 3, Budokai Tenkaichi 3 para la Nintendo Wii. Que subiré, no sé, ahí también ustedes quiero que me ayuden, no sé si subir turneos, si subir el modo historia, la saga Saiyajin, Freezer, de Cell, de Bud, o Dragon Ball GT. De hecho, la de Play 2 ya la tengo toda acabada, la de Play 2 ya está acabada. Nada más me queda la de Wii, que apenas voy, creo que en el de, creo que acabé el de Cell, y voy empezando el de Majin Buu. Y ustedes me dirían que lo que quieren que suba, creo que me habían dicho que había modo survival, que la verdad yo ni he enterado que existía. Yo cuando jugaba ese juego, lo único que hacía era jugar tournaments contra el Play, o con mis primos jugando uno contra uno. Y realmente no pasaba de ahí, así que ya buscaré, creo que si hay modo de juego en el Budokai Tenkaichi 2, no sé si en el 3 también lo haya. Que era de una, tienes que ir peleando contra enemigos, así unos mejores que otros, así extendido como una torrecilla. Y espero que sea de su agrado, espero grabarla, la verdad es que, otra noticia amigos, es que no tengo capturadora por ahora. Hace falta una capturadora, bueno, sí tengo capturadora, pero estoy ocupada ahorita, mi hermana la quince que para grabar unas películas, no sé qué. Y espero ya para la próxima semana tenerlo, y subir esa serie. Bueno amigos, el video se ha acabado, y ven, no me alcanzo de ver el resultado, pero me imagino que será bueno. Fue entretenido, y realmente espero que se le hayan pasado genial este 2012, y mucha alegría y felicidad para el año 2013. Un saludo, y hasta la próxima. Chao.